A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. La Agencia Espacial Europea lanzó ayer con éxito el satélite Sentinel-2A, segundo de los sentinelas, del ambicioso programa europeo Copérnico para vigilar el medio ambiente y observar los cambios en la superficie terrestre. El despegue tuvo lugar a las 3.52 hora local desde el Centro Espacial de Kuru, en la Guyana francesa, a bordo de un cohete Vega. El programa Copérnico será el mayor sistema civil de la historia dedicado a escudriñar los rincones del planeta. Este proyecto único de vigilancia medioambiental tiene programadas seis misiones y cada una está formada por varios satélites. Efe Verde La ONU tiene previsto asesorar el arranque en Yucatán de una Comisión Estatal de Energía para desarrollar con expertos de todo el mundo proyectos referentes a producción de energía solar y eólica desde la península. Dolores Barrientos Alemán, representante para México del Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dijo que el esquema de la ONU proporcionaría las herramientas para la creación de una estructura gubernamental que ayude a promover la utilización de la energía renovable en la entidad. Ecoticias México El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura anunció la firma de un acuerdo con México para proveer asistencia técnica a personal de 13 países del Caribe para realizar la clonación in vitro de plantas tropicales. En un comunicado, la Oficina de Trinidad y Tobago de la IICA detalló que los participantes de esta iniciativa tendrán que preparar un protocolo para aplicar la técnica in vitro en sus seis islas de origen con los parámetros establecidos por el Centro Científico de Investigación de Yucatán. El Periódico de México El grupo Lego ha anunciado esta semana que crea el Lego Sustainable Materials Center y esperar contratar más de 100 especialistas como paso significativo hacia la apuesta 2030 de descubrir e implantar alternativas sostenibles a los materiales actuales. Esta inversión de mil millones de coronas danesas, más de 134 millones de euros, estará destinada a la investigación, desarrollo e implantación de materias primas nuevas y sostenibles para implementar en nuevos elementos Lego, así como materiales de embalaje. Cabe destacar que solo en el 2014 se fabricaron más de 60 mil millones de elementos Lego y encontrar una alternativa a los materiales que se utilizan para fabricar estos bloques reduciría de forma significativa el impacto de Grupo Lego en el planeta. Ecoticias. Haz eco, vive eco. Muy buenas tardes, no días todavía, estamos completamente en vivo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Begoña Lomeli y los saludo con mucho gusto dándole la bienvenida a este su programa. Vive eco. Hoy miércoles 24 de junio, saludos a todos los Juanes que hoy es Día de su Santo, ojalá que reciban muchos pasteles, muchos abrazos, que lo celebren mucho y que les vaya muy bien. Saludos especiales pues para Juan Pablo Balcés, nuestro compañero y amigo de C7 Cine. Que le gustan los gatos. Que le gustan los gatos, por cierto, y también le gusta darnos mucha lata también en la oficina, pero te queremos Juan Pablo. Felicidades, felicidades a todos los Juanes, Juanitas también. Un abrazo para todos ustedes. Y saludo con mucho gusto. Ale Alvarado, ¿cómo estás? Muy bien. Bego, muchas gracias. Buenos días a todos. Y saludos. Hay que abrir el programa saludando a Juanita Esparza. Oh, hombre, claro. Que seguramente nos está sintonizando y yo no sabía que el día de hoy se celebra a los Juanes y Juanitas, así que muchísimas felicidades por el Día de su Santo. A Juan Pablo vamos a ver si... ¿Se lo merece? Si se lo merece ahí al rato, a lo mejor le damos un pasteo, ¿no? No sabemos, pero se ha portado muy mal. O un coscorrón. O un coscorrón, se ha portado muy mal, él lo sabe, pero un abrazo para Juan Pablo y para todos los Juanes hoy en su día, ya dice Bego. Agradecemos a nuestro equipo de producción, Claudia Fernández, Martín Silva y Elsa Álvarez, quien nos va a apoyar en la línea telefónica. Ahora, anótele, es el 30305350, porque el día de hoy tenemos obsequios para nuestros radioescuchas y televidentes. 30305350, en un momentito más, regresando del primer corte, le vamos a decir de qué se trata y cuál es la mecánica para que participe por ellos. En Facebook nos encuentran como ViveEco y en Twitter, arroba vive-eco. Quédense con nosotros durante esta hora. Estamos totalmente en vivo y les recordamos que tenemos un par de retransmisiones a la una de la tarde. Nos puede sintonizar por el canal 25.2 de C7 Cultura, por la multiplataforma de C7 y a las 14, no, a las 4 de la tarde, por radio en el 96.3 de FM y en Puerto Vallarta en el 91.9 de FM. Ya tiene todos los datos, no hay pretexto para que no siga ViveEco. Y el día de hoy volvemos al tema de los chiquitos en casa, volvemos al tema del verano, de las vacaciones. ¿Y qué? ¿Qué vamos? No, afortunadamente, híjole, perdón, pero yo no tengo ese problema. Híjole, no lo quería poner como problema. Híjole, ya lo dije. Yo no tengo esa incertidumbre, ¿qué voy a hacer con los más pequeños de casa? Pero si usted tiene niños en casa, primos, sobrinos, nietos, y no sabe qué los va a poner a hacer este verano, quédese con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar de los cursos de verano del Parque Metropolitano. Para platicarnos un poquito acerca de ellos, nos acompañan Ana María González Silva, directora de Vinculación y Gestión, e Isabel Díaz Ochoa de la Coordinación del Proyecto Educativo del Taller de Verano. Bueno, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí en Vive Eco. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Pues, bienvenida, Isabel. Dice Isabel, pues es la primera vez que estoy yo en tele, entonces, a ver, considerando, tú no te preocupes, Isabel, no te vamos a preguntar nada que nos sepas acerca de cultura vial, por ejemplo. No, 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 nos parece muy importante, y en Vive Eco, pues estamos convencidas de que las alternativas para el verano, para los niños, son importantes a tomar en cuenta, y sobre todo, sobre todo, si te quedas cerca, o también, pues, cuáles son las temáticas que se van a dar en los talleres de verano, salirnos de la rutina, tener a los niños también entretenidos, que papás y mamás puedan seguir trabajando, bajarle el ritmo de trabajo, pero, pues, sí que los niños aprovechen los veranos, y año con año, el Parque Metropolitano tiene una oferta muy interesante para compartir, ¿no es así, Ana María, Isabel? Así es, así es, pues, muchas gracias, les comento que en esta ocasión hemos, más que curso, lo hemos denominado Taller de Verano, y es un taller que esperamos que sea exitoso, como todos los años, con algunas variantes que les estaremos platicando durante el programa, pero, sobre todo, algo que es muy importante para nosotros, que en esta ocasión nos asociamos con Pósima, que es una empresa que se dedica principalmente a actividades con niños, ahorita nos platicará Isabel, pero el Parque Metropolitano muy preocupado porque, más que sea una guardería o una estancia infantil en este verano, queremos que sea una actividad padre, en donde los niños aprendan, en donde se identifiquen con el medio ambiente, que sigan cuidando a su parque metropolitano y que, sobre todo, pues, cumplamos el objetivo que ya nos decía por aquí Ale, de que los padres no saben qué hacer este verano con los niños, ¿no? Entonces, que sea algo entretenido para ellos, pero, sobre todo, que aprendan y que, pues, se concienticen sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Hay alguna temática en especial este año? ¿Cada año se le da, pues, un enfoque diferente? ¿De qué se va a tratar? Pues, sí, ahora estamos, denominamos aquí el taller en conjunto con Pósima de Aquí Mero Soy. Y, Isabel, si quieres platicarnos un poquito sobre esta parte que ahora trabajamos y qué esperamos con ello. Claro que sí, mira, la temática de Aquí Mero Soy nace de la idea de generarles a los niños el sentido de pertenencia, dejar de sentirnos que pertenecemos nada más al asfalto y a los espectaculares. Entonces, la idea es que dentro del parque el niño retome ese sentido de pertenencia en su medio ambiente a través de procesos educativos que lleven a un aprendizaje para cambios de hábito que, a final de cuentas, esto se va a traducir en cambios dentro de casa y, bueno, va a ser como una manera de repercutir en todo nuestro entorno, llámese sociedad, comunidad, familia, etcétera, ¿no? De ahí nace el título de Aquí Mero Soy con la idea, bueno, pues de que los niños también sientan que pertenecen al parque y están invitados a estar yendo ahí, a ser cuidadores del parque, de disfrutar el espacio, etcétera, ¿no? Podemos ir al parque metropolitano los fines de semana. Digo, si de por sí en la semana, como dices, vivimos sobre el asfalto, espectaculares, semáforos, autos, calor todo pavimentado, los fines de semana podemos visitar el parque metropolitano. Sin embargo, en los talleres vemos la otra parte del parque metropolitano, ¿no? Tenemos acceso a otros lugares, conocemos más de él. Los niños pueden vivirlo de una manera muy diferente y que envidia, he dicho sea de paso. Sí, la verdad es que sí, como todos saben, tenemos el sendero ecológico didáctico que es el área en donde se llevan a cabo estos talleres de verano en donde contamos con diferentes estaciones como un laberinto mágico, tenemos lo que es la parte de huertos familiares, un área sensorial, un lombricario y, bueno, nuestro tradicional mariposario, ¿no? Entonces, en estas estaciones va a ser donde vamos a, bueno, más bien en este sendero es donde vamos a realizar el taller con diversas actividades que las hemos distribuido en, este, pues, en cuatro temas muy importantes que ustedes me dicen cuándo les platico sobre ello. Ah, tenemos toda la hora para seguir platicando. Oye, antes de continuar esto del lombricario, ¿qué es? Sí, yo también lo tengo anotando y el mariposario, porque yo conozco el metropolitano por la gente que va a correr, por la gente que lleva sus perritos, para ir a pasar un buen rato, pero desconozco muchísimo de estas instalaciones. Mira, este lombricario es un área en donde se aprende a hacer composta orgánica, es envase al exibiado que produce la lombriz roja californiana. Entonces, aquí se aprende el ciclo de descomposición de los materiales orgánicos. Los niños van, es una cama en donde, pues, ahí hay tierra donde están las lombrices y la idea es que el niño, pues, bueno, conozca todo el proceso, pero además que pueda sentir, que pueda tocar, que toque la lombriz, la saque, se divierta y que sepa lo importante que es esa área para nosotros, ¿no? Ahí también, este, eh, tenemos un proceso de descomposición de los materiales orgánicos, puedes hacer composta y entonces la puedes utilizar para tus plantas, la puedes utilizar para muchas cosas dentro de casa. Entonces, a los niños, pues, se les enseña un poquito de cómo es ese proceso para, pues, sembrarle la semillita de que lo pueden hacer en casa, que es algo muy sencillo, a lo mejor, no muy agradable para alguien que no le gustan las lombrices, pero, pues, los pequeños, sí, los pequeños casi siempre les es muy atractivo, ¿no? Claro. Y el mariposario, que bueno, como ustedes saben, es este, una unidad de manejo ambiental que tenemos dentro del parque, esto es, que tenemos una certificación de semanal para, eh, que nos permite reproducir responsablemente la mariposa monarca. La mariposa que nosotros tenemos es estacionaria, podríamos decir que es prima hermana de la mariposa monarca de Michoacán, la tenemos todo el año con altas y bajas, pero, este, todo el año tenemos mariposa monarca. Entonces, este, pues, es muy padre porque los niños llegan al mariposario, pueden sentir, pueden ver la oruga, pueden ver el huevo, pueden ver, o sea, todo lo que es el proceso del ciclo de vida de la mariposa. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero le recordamos que tenemos obsequios para ustedes, así que anote el teléfono, es el 3030-5350 para que se comunique con nosotros. Después del corte le vamos a decir qué le vamos a regalar y cuál es la mecánica para que participe. Estamos platicando acerca de los cursos de verano que se van a llevar a cabo en el Parque Metropolitano, si tiene niños en casa y quiere que aprendan y que pasen un verano diferente, en contacto con la naturaleza y más que nada eso, que aprendan y que se lleven algo, quédense con nosotros porque en este programa le vamos a dar más información. Vamos a nuestro segundo, ¿cuál segundo? Al primer corte, esto es Vive Eco, ahorita regresamos. Haz eco, vive eco. Y ya de regreso en su programa Vive Eco, estamos hablando, le estamos dando a usted otra alternativa para talleres, cursos de verano para niños que inician pues cuando los niños salgan de clases que es ya como a principios de julio, ¿no? El 14 termina, sí. El 14 termina, el 14 de julio, comuníquese con nosotros porque hoy están con nosotros del Parque Metropolitano para hablar acerca de estos talleres de verano, nos acompañan a María González Silva, directora de vinculación y gestión del Parque Metropolitano de Guadalajara e Isabel Díaz Ochoa de la coordinación del proyecto educativo de los talleres de verano también de este mismo Parque Metropolitano. Tenemos obsequios, tenemos dos medias becas que nuestras invitadas nos regalan para todos ustedes. Ya desea, Anote el número y, pues, ¿qué les vamos a preguntar para que puedan participar, querida Ale? Pues que nos digan cuál es la razón por la que quieren mandar a sus niños a un curso de verano en el parque y no a un curso de verano a lo mejor más convencional, que nos digan qué esperan y por qué les gustaría mandar a sus niños al Parque Metropolitano este curso de verano. Dos medias becas, 30-30, 53-50, díganos por qué y... ¿qué más? ¿Y qué más? Pues vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? Bueno. Y así, no, pues, ¿a qué los invitamos al Parque Metropolitano? ¿Cuándo inicia el taller, Ana María? El taller inicia el 20 de julio. Lo estamos dividiendo en cuatro semanas. El 20 de julio empieza la primera semana y terminamos el 14 de agosto. Ok, entonces... Y, de hecho, las dos medias becas que nos están obsequiando son para la primera semana, ¿no? Para la primera semana, del 20 al 24 de julio y el tema que veremos esa semana es nuestro entorno y los árboles. Hasta vamos a reforestar. Esto quiere decir que se pueden tomar una semana, dos semanas. No quiere decir que si me meto al curso tengo que dejar al niño todo el mes. Así es. Digo, damos la posibilidad. También sabemos que hay padres de familia que tienen en este periodo la intención de salir a otro lugar a vacacionar. Entonces, nosotros les damos la opción de que puedan tenerlo con nosotros de preferencia a las cuatro semanas, pero si no pueden estar cualquiera de las cuatro alternadas. Pueden ir la primera y luego regresar la tercera y la cuarta o solamente ir una semana. Muy bien. Isabel, platícanos de Pósima. ¿Qué es lo que Pósima hace con el parque metropolitano en relación a los talleres con los niños? Sí, mira, Pósima se dedica a cultivar la cultura infantil. O sea, ese es, básicamente, su significado es promotor de cultura infantil en México. Entonces, Pósima, trabajamos, mi equipo trabaja con Pósima en cuestiones de educación ambiental. Sí, este, la intención de ahora llamarlo taller es porque manejamos lo que es un proceso, no es una, un curso de verano como hay muchos cursos de verano donde nada más es prácticamente es como una especie de guardería donde, pues ahí ponen entretener a los niños y ya. No, nosotros trabajamos bajo todo un esquema educativo, como mencionaba yo antes, este, con la intención de generar un aprendizaje, este, las temáticas que están divididas en las cuatro semanas definitivamente no tienen una hilación precisamente para poder dar la oportunidad de que estén una o dos o las cuatro semanas, pero son cuatro temas muy generales, muy importantes, este, dentro de la educación ambiental, ¿no? Hablando un poquito, mencionábamos fuera del aire de la seguridad de que a los papás les preocupa a lo mejor un poquito ir a dejar a los niños que no saben pues dónde van a estar, cuánto tiempo, qué nos va a estar cuidando y también cómo se dividen los grupos, son por edades, prácticamente nosotros. Sí, pues bueno, la seguridad es tan importante también para nosotros en el parque metropolitano que contamos con un grupo de guardaparques que se encarga de la seguridad en general de todos los usuarios, sin embargo, en este caso estamos tomando el sendero ecológico didáctico como sede de estos talleres, el sendero es un sendero que está cercado, es un área pequeña como de 500 metros que está cercado en donde el padre de familia nos deja a su niño en la puerta, ahí lo recibimos con el apoyo de guardaparques, personal del parque y de Pócima, lo recibimos, se hace el ingreso, se cierra la puerta a las 9 de la mañana que va a empezar el curso y no se vuelve a abrir hasta las 13 horas que termina el taller. Entonces, esa es la parte de la seguridad tanto del lugar cercado como de los compañeros que nos van a apoyar, pero dentro ya en el transcurso del taller tenemos un grupo de jóvenes de staff de personal que va a estar a cargo de 25 niños, cada grupo estará conformado máximo por 25 niños y entonces ellos tendrán un coordinador y un capitán y dos asistentes los cuales nos permitirá tener bien ubicados a los niños en cada una de las estaciones en donde se esté realizando el taller. Podrán tener los padres de familia la confianza de que su niño o su niña no se nos saldrá de ese espacio. Por supuesto que corremos los riesgos como los corremos en casa, pero estaremos muy vigilantes de que nada suceda durante el tiempo que estén los niños con nosotros. Y estamos pensando en grupos de edad de 6 a 12 años. ¿Qué se va a hacer en esta primera semana? ¿Nos quieres platicar, Isabel? Sí, mira, en esta primera semana que tenemos el tema del entorno y el árbol, le queremos dar énfasis, bueno, iniciando con la pertenencia, o sea, nuestro entorno es, el tema es básicamente para iniciar con la cuestión de la pertenencia y de ahí vamos a hablar un poquito de lo que es el árbol, la importancia de los árboles, el cuidado, todos los beneficios que nos proporcionan los árboles desde su crecimiento, o sea, todo el desarrollo, como decía Ana María, vamos hasta a proporcionar ahí una actividad de reforestación en el interior del parque con sus debidos cuidados de seguridad y todo lo que se necesite y bueno, en general esa es la temática de toda la semana, todos los días se hace, cada día es un tema diferente relacionado con el entorno y con el árbol, otra cuestión del entorno que vamos a tratar es la cuestión de la biodiversidad, con este tema nosotros queremos introducir a la temática de la mariposa monarca donde, bueno, contaremos con participación de personas que conocen muy bien cómo se maneja la mariposa monarca y otra de las intenciones es también reforestar con la planta que le proporciona la vida a la mariposa, es la asclepia que incluso el mismo sendero ya cuenta con planta de ese tipo entonces es una de las vaya, todas las actividades tienen una relación día tras día y hora tras hora todo el programa va hilado dentro de la misma semana perfecto ¿de qué hora qué hora son estos cursos? de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde ok los niños tienen que ir con ropa especial llevan lonche como los mandan llegan los papás los dejan se olvidan y regresan por ellos adiós adiós te diviertes al rato nos vemos sí también no bueno los niños se les invita que los lleven con ropa cómoda pero sobre todo ensuciable porque vamos a trabajar con tierra y luego el clima está que a veces sale sol que a veces llueve entonces pues sí que se puedan enlodar que puedan todo terreno todo terreno que no nos pese después el pantalón y sí es importante que lleven un refrigerio que ya vayan desayunados sí va a haber un momento para refrigerio para así como de juego y desfogue y ¿qué más? algo muy importante es que les vamos a proporcionar una playera que los identifique digo aparte de la atención que vamos y del cuidado que vamos a tener con los niños es que estén identificados con una playera que se les obsequiará a la hora de registrarse y eso nos va a permitir tener identificados a los niños de una mejor manera entonces eso está digo además de que lleven su ropa cómoda y lo que ya dice Isabel pero van a tener una playera que los identifique como participantes del taller también es importante la longitud de los grupos porque a lo mejor no sabemos si van a ser 30 niños y no se les está poniendo atención a todos ¿de cuántas personas son? son máximo 25 máximo 25 no podemos atender más de 25 niños por estación porque bueno ya los expertos dicen que ya un grupo mayor pues ya es este incontrolado incontrolado y aparte va a haber tres personas atendiendo cada 25 niños entonces este es como una buena un buen rango de cantidad de niños para estar bien supervisados ¿cuántos grupos son? porque dicen son tres este ¿qué? estaciones comentaron no son seis estaciones en el parque pero bueno este vamos a tener máximo este 125 niños por semana son cinco grupos son cinco grupos y ahora tenemos una variante ahora vamos a manejar un grupo de niños en ludoteca en donde son niños menores de tres a cinco años que no usen pañal y que no necesiten su biberón este los vamos a poder recibir con actividades bien ordenadas y bien estructuradas de acuerdo a los temas que ya están establecidos igual o sea no es que vayan y nos los dejen para que se los cuidemos no el niño va a ir a acompañar al hermanito que es más grande que igual los papás no saben dónde dejarlo lo pueden inscribir a nuestro taller y les vamos a dar una atención especial con actividades de su edad y relacionadas con el tema de la semana de hecho perdón la ludoteca va a ser nada más un grupo de 25 niños nada más para que se apunten precisamente para poderles tener la atención que necesitan los niños de esa edad y el programa de la ludoteca va a ser prácticamente a la par del programa de los niños más grandes nada más adecuado a sus edades y eso está padre porque muchas veces nos llaman los papás y nos dicen es que mi hijo tiene 3 pero parece 4 o 5 por favor que lo acepten y en muchos cursos no se aceptan porque es una gran responsabilidad y está padre que existe esta opción de la ludoteca para dejar al hermanito pequeño vamos a ir a nuestro segundo corte se comunicó Almadelia Herrera le gustaría mandar a su niño al parque metropolitano para que estudie y se desarrolle un poco más le gustaría que aprenda lo que puedan enseñar en el curso y de verano manda muchos saludos y dice que sigamos dando estos espacios tan bonitos participa por la media beca y los eventos en el parque muchas gracias Almadelia tenemos otra llamada que vamos a leer regresando del corte estamos en vive eco no se mueva ahorita regresamos haz eco vive eco alternativas para este verano para los niños tenemos hoy al parque metropolitano de Guadalajara con una temática que es de aquí soy o de aquí somos algo así de aquí mero de aquí mero bueno la idea es esta estos talleres de verano que iniciarán el 20 de julio son cuatro semanas y tenemos para todos ustedes dos medias becas para la primer semana así que comuníquese con nosotros si usted tiene niños y quiere llevarlos a un taller de verano donde aprendan de ecología medio ambiente donde metan las manos a la lombricomposta donde conozcan del mariposario donde conozcan también y valoren los árboles desde chiquitos pues híjole inscríbalos y para que se gane usted una media beca o para que participe y se pueda llevar a casa esta media beca pues comuníquese con nosotros y díganos que le interesaría que sus hijos aprovecharan o aprendieran en un taller como en el parque metropolitano 30 30 53 50 comuníquese con nosotros ya empezaron a caer las llamadas ya tenemos algunos participantes falta usted así que llame ya Ale tiene por ahí otra llamadita tenemos la llamada de Juanita Esparza en su día nos dice muy buenos días estoy súper emocionada pues las chicas conductoras se acordaron de mí es el primer regalo que recibo y me encantó saludos para todos y bonito día nublado Juanita feliz día en tu día y feliz día todos los días que nos sintonizas en vivo y que nos encanta recibir tus llamadas se incorpora queremos agradecer muchísimo a Isabel Díaz Ochoa que nos acompañó en el bloque pasado y se integra a esta mesa Rosalba Pérez Romero ella también es parte del proyecto educativo POSIMA que va a estar este año ahí en los cursos de verano del parque metropolitano y por qué no nos platican un poquito acerca de los temas un poquito ya más desglosados sobre lo que se van a ver en estas semanas de qué se van a tratar cómo van a enganchar a los chamacos para que aprendan y se diviertan sí, buenos días bueno, yo soy Rosalba les quiero comentar que como ya se dijo son cuatro temáticas la primera ya fue mencionada que es la del entorno y la importancia del árbol una vez que se conoce bueno esa parte de tener a los chavos ubicados en el parque haciendo mapas haciendo exploraciones reales todo eso y que se ubican bueno, vamos a pasar a ver cómo hay una parte oscurita ¿verdad? en la vida que son los la parte de los desechos ¿no? y bueno todos esos residuos ¿por qué están ahí siendo que nuestro entorno natural es tan vivo transmite tanta vida tanta posibilidad pues para crecer para desarrollarnos entonces la segunda temática estaría siendo eso o sea nuestros residuos ¿por qué? la tercera temática tiene que ver con la energía y sus tecnologías entonces imagínense a los chavos manejando poleas palancas circuitos en dominó con el efecto dominó el manejo de la energía eólica el sol el agua ahí inclusive estamos pensando en ayudar a los chavos a que entiendan cómo desde casa podrían separar las aguas ¿verdad? tal vez aquí en la urbe bueno es un sistema ya un poco difícil pero creemos que si estos chavos adquieren la conciencia bueno van a empezarse a preguntar por qué contaminar el agua ¿verdad? entonces todo lo que se usada ahí en ese curso en el taller de verano queremos que se lo lleven a casa la última temática tiene que ver con el huerto de traspatio es decir bueno regresamos otra vez a generar vida desde nuestro entorno familiar y bueno tiene que ver con todo el proceso de la semilla de la producción de las plantas desde ornato medicinales huertos familiares y bueno a mediana escala o una pequeña escala ayudarlos pues a que generen sus propios huertos este sus propias maneras de nutrir al planeta ¿verdad? ya se había manejado tú lo mencionabas la lombricomposta bueno luego directamente ¿verdad? esas serían las cuatro temáticas ¿sí? adentrémonos en esto de los residuos a ver porque no hay residuos sino lo generamos ¿no? claro ¿desde dónde van a empezar a hablar los chavos de los residuos? ¿desde el consumo o desde separarlos? a ver ¿cuál es este esta lógica que traen ustedes? bueno es la misma dinámica que fue primero el huevo o la gallina ¿verdad? en este caso queremos abordar las dos cosas primero que reconozcan cuál está siendo su esquema o su o su sistema de consumo claro para llegar a a tocar esa conciencia que qué elementos se pueden dejar de consumir porque la verdad ustedes saben bueno estamos en una dinámica de usar y tirar ¿verdad? comprar ¿verdad? entonces la obsolescencia programada también traemos videos todo eso que nos ayuda ¿cómo le explica la obsolescencia programada? ¿y qué consumir? ¿y qué no consumir? eso es lo que a mí me inquieta porque a los mayores no es por menospreciar a los niños no pero qué lenguaje o cómo y me robo las palabras de Ale cómo se enganchan a los niños claro imagínate que un chavo ve un video de un de un producto que consume normalmente una lata de atún por ejemplo que normalmente pensamos que la consume una vez cada 15 días o mínimo o una vez a la semana ¿no? ¿qué llega a pasar con esa lata? ¿hacia dónde hacia dónde va? y bueno la conciencia de todo ese proceso que no es conocido para ellos dices ¡ah! o sea qué grueso ¿no? y otro es cuando se haga un listado de todo lo que consumen todas las marcas bueno empezar a eliminar es como decir bueno qué es así imprescindible para la vida y qué no entonces a través de gráficos o láminas dentro de los equipos que han mencionado de 25 niños se va a trabajar en algunas ocasiones con sub equipos ¿verdad? con actividades muy concretas aquí me gustaría hablar del equipo del staff que han mencionado es un staff que como parte de su perfil todos tienen experiencias con niños son chavos en su mayoría universitarios y tenemos tres maestras a nivel preescolar y a nivel para el caso de la ludoteca y también bueno tenemos a una persona con maestría en gestión directiva tenemos bióloga en el caso de Isabel tenemos chavos que están en ingeniería en nanotecnología en gestión cultural en arquitectura o sea son chavos súper movidos entonces ellos ya están acostumbrados a generar interés a mover a correr en cuanto ven que el chavo pues así como que quiere se desveló y así como que está bostezando que es el parque canino sí entonces este ya hemos trabajado con ellos en otras dinámicas educativas con colegios este principal perdón principalmente y eso es o sea les podemos garantizar pues que es un equipo bien preparado el manejo este que mencionaban en un principio de capitanes y auxiliares nos da chance a tener un líder y tener un respaldo verdad que son chavos que oye este espérame la mochila dejé algo tengo que ir al baño o sea que no vayan solos digo por cuestión también de congregarlos de no no van al parque al sendero no van a hacer lo que quieran o sea hay un hay un circuito dependiendo del día y de la dinámica planteada ¿por qué se le da prioridad a estos cuatro temas en esta semana? si estamos acostumbrados al no tiras basura no desperdicias el agua y ¿por qué se eligen estos cuatro temas para iniciar? bueno les cuento recuerden que en nuestro parque metropolitano de Guadalajara su parque metropolitano de Guadalajara hay tres aspectos muy importantes que cuidamos uno es la parte ecológica otra es la parte deportiva y otra es la convivencia familiar entonces al realizar al inicio pues está revisando cuál sería la idea para este taller pues coincidimos en que teníamos que enfocarnos a la preservación del medio ambiente porque bueno nuestro decreto así nos lo dice y aparte bueno siendo un parque ecológico es lo que más más nos interesa en este momento así es bueno temática del medio ambiental hay muchísimas en este caso la diversión también es y el interés de los niños de esta edad y bueno sabemos que en las escuelas al nivel primaria a nivel preescolar también es un tema porque es un eje transversal dentro de la educación conocimiento del medio ambiente verdad entonces este elegimos estas temáticas primero porque tienen un punto de partida que se relaciona con un habitante natural del parque que es la mariposa y en las cuatro temáticas queremos relacionarlo verdad cuando se habla por ejemplo de residuos bueno en qué le afectaría la mariposa qué tipo de nutrición o de perdón de nutriente podría ayudarle cuáles son los desechos o sea cuál es el manejo verdad entonces en cada uno de los casos cuando se habla por ejemplo del huerto de traspatio bueno también las clepia de qué manera la vamos a reproducir ahí cuando se habla del objetivo de la pertenencia es ese estar parados en el sendero ecológico pero también cuando se habla de la corresponsabilidad como un objetivo y también de la colaboración bueno nos vamos a mover en zonas y en lugares que el parque nos está dando como áreas de desarrollo para que los niños puedan intervenir y que después de un tiempo quieran regresar a ver qué pasó con esa intervención creemos que esa es una parte muy interesante y que muchas veces las escuelas no lo tienen entonces queremos ir más allá queremos que con este taller se alcance inclusive que deje huella en estos chavos para que quieran regresar a ver qué pasó y a continuar que sea el punto de partida para darle continuidad a esto tenemos más llamadas Rafaela de Robles me gustaría tener la media beca para mi nieto el niño cumple seis años en agosto y es muy inteligente todo lo que ve lo aprende quiere hacer y lo quiere hacer en casa ¿cuánto cuesta el curso para mi nieta cumple tres años el 6 de julio y participa por la beca Graciela Gojón me gustaría la media beca para mis nietos porque me gusta todo el medio ambiente estar al aire libre no es otro salón de clases es un tema que no se ve en la escuela y que tengan otra experiencia nos pueden recomendar qué refrigerio deben de llevar si deben de llevar agua tienen baños ¿verdad? y cuánto cuesta el curso también participa por la media beca estos datos el costo qué tipo de refrigerio hay baños claro por supuesto que hay baños y todos los espacios adecuados limpios y hermosos como está el parque metropolitano que está mal que yo lo diga pero bueno lo dicen todos los usuarios que nos visitan el costo semanal del taller de verano es de 650 pesos por alumno hay algunas promociones para hermanitos que ahorita les dejamos el dato si alguien lo quiere checar o nuestras redes sociales para darles ya el detalle y el costo incluye todo el material de trabajo dos playeras que les contaba al inicio para identificarlos y un ejemplar de la revista ojeada esta revista la ojeada es una revista que evita pócima para pues darle a conocer a sus niños y al público en general sobre actividades muy interesantes que tienen que ver sobre la conservación del medio ambiente y temas temas de interés tenemos sanitarios por supuesto tenemos un área para refrigerio y lo decía Rosalba no se trata de que vayan y desayunen ahí se trata de que desayunen en casa y lleven un refrigerio de preferencia saludable pero bueno respetamos ahí lo que cada padre permita ellos son quienes ponen los límites pero es indispensable el agua es indispensable que lleven una fruta depende el niño lo que coma pero puede ser alguna barra puede ser un sándwich ligero porque recuerden que es poco el tiempo y es nada más así como para cargar pila y seguimos vamos a ir a nuestro último corte de regreso seguiremos hablando de estos talleres de verano en el parque metropolitano de Guadalajara le interesa a usted una de estas medias becas que nos están obsequiando nuestras invitadas es para la primer semana del taller de verano que inicia el 24 de julio y termina el 24 de julio perdón comuníquese con nosotros y díganos por qué le interesaría que su hijo su nieto su sobrino su hermanito formara parte de estos talleres de verano en parque metropolitano cuál sería el objetivo qué es lo que usted le gustaría que aprendiera 30 30 53 50 y ya estará participando pero llame ya porque vamos al último bloque regresamos a vive eco empezamos al último bloque de su programa vive eco hoy nos acompañan Ana María González Silva directora de vinculación y gestión del parque metropolitano y Rosalba Pérez Romero parte del proyecto educativo Pósima que está formando parte de los cursos de verano de este año en el parque metropolitano le recordamos que tenemos dos medias becas para la primer semana de este curso en total son cuatro semanas pero puede tomar la primera la tercera la segunda la cuarta y nosotros tenemos bueno nosotros nuestras invitadas nos traen de obsequio dos medias becas para esta primera semana que es del 20 al 24 de julio si tiene chiquitos en casa y quiere mandarlos a que aprendan y se pasen un buen verano comuníquese al 30 30 53 50 y díganos por qué le gustaría que los niños asistan a estos cursos de verano la verdad el 50% es un regalazo para toda la semana para todo lo que van a aprender para lo bien que se la van a pasar y pues que participen si yo tuviera un hijo que no lo tengo pero si yo lo tuviera yo lo mandaba inmediatamente al curso de verano y saben por qué para que de grande me mantenga y sea un ingeniero biólogo pero es que un buen biólogo un ingeniero ambiental encaminarlo por el buen rumbo claro es que de repente estos temas de medio ambiente ecología pueden sonar como modo para estar aprendiendo cosas diferentes pero tenemos que pensar que estamos sembrando una semilla importante en la zona metropolitana de Guadalajara existen muchas universidades que desde hace tiempo tienen carreras diplomados maestrías en todo este tipo de temas de energía renovable y son prácticamente pues los empleos del futuro del futuro y digo cercano entonces el hecho de llevar a un niño a que toma que absorba todo este conocimiento y se queda esta semilla que maravilla porque podemos tener ingenieros ambientales potenciales podemos tener ingenieros en hidráulica podemos tener energías renovables en residuos arboristas por ejemplo entonces me parece que va mucho más allá de tener un verano entretenido divertido con mucho aprendizaje ambiental sino que pues es pensar también a futuro por un futuro mejor para ese niño para México ya me dejé ver muy poética además va hacia también hacia la colaboración o sea estos temas todas estas disciplinas que tú mencionas si no se hacen colaborativamente o interdisciplinariamente o sea no tienen un efecto ¿verdad? directo en la vida diaria y bueno en las políticas públicas en la ciudad en lo rural en lo que necesita tanto nuestro país ¿verdad? y el mundo ya me vi poética yo también no digo aquí lo importante también que es un futuro inmediato ¿no? o sea los que tenemos niños nos damos cuenta que o sea son nuestros mejores supervisores ¿no? o sea te pasaste un alto ponte el cinturón entonces esto realmente el parque metropolitano por eso se preocupa ¿no? de que esto no sea nada más pues un verano espectacular sino que de aquí ¿qué te lleves? o sea cuando hables de separación de basura ¿qué vas a empezar a hacer en casa si es que no lo haces todavía? ¿no? entonces esa es la semillita como dices Begoña que queremos sembrar para que de inmediato se vea un impacto a lo mejor lento pero que de alguna manera empiece a cambiar esos usos y costumbres que tenemos en casa ¿no? claro y fuera del aire platicábamos que ahorita con el agua el parque está pero de lo lindo y también mencionaba alguna de las personas que se comunicaron que es el mejor salón de clases estar afuera porque los niños van a aprender en la vida real ¿no? van a estar aprendiendo leyendo el libro y viendo el video y van a tener la oportunidad de estar en contacto y practicando con lo que están aprendiendo cada momento y aparte eso de estar escuchando los pájaros de que veas un roedor por ahí que te atraviesa cercano o sea es maravilloso ¿no? o sea te sientas y te pierdes ¿no? y lo ve uno en los usuarios grandes y pequeños ¿no? los que van a correr como lo disfrutan los pequeños que van en su bicicleta que hacen cualquier actividad o sea en la integración familiar que ves ¿no? de jugar con un disco con la pelota o sea es algo muy muy gratificante para nosotros que formamos parte del parque metropolitano y pues bueno mis compañeros mi director general que para eso estamos para eso nos pagan pero además lo hacemos con muchísimo gusto ¿no? ¿qué tanto se le dedica a la parte de la lombricomposta? platíquenos de esto y digo ya para empezar a despedirnos a concluir a concluir sí pues bueno miren esta es una estación nosotros como ya les he platicado y si no les recuerdo tenemos este sendero ecológico didáctico que además que nos sirve como sede para hacer nuestro taller de verano durante el año escolar lo tenemos como un área que es muy visitada por escolares entre 6 y 12 años bueno desde preescolar entre 3 y 12 años de edad y ellos nos visitan con frecuencia por ejemplo hoy tenemos la visita de un grupo normalmente están 3 horas con nosotros casi siempre en la mañana y ellos este le llamamos una estación en donde hacen lo que ya les conté ellos visitan la estación compañeros expertos les platican o sea que es la lombricomposta de que sirve que puedes hacer en la vida diaria con esto y les permitimos que se enloden que se involucren tanto con esta ubiquen una cama de lodo en donde ahí pues están los desechos y están las lombrices y se les explica el objetivo que tiene esta área entonces pues la tenemos durante el ciclo escolar la tenemos pues vigente con estas visitas y estamos constantemente recibiendo niños más o menos grupos de 100 niños al día tenemos para pues que vayan a huertos familiares al área sensorial a la parte del laberinto mágico que les comentaba y pues por supuesto a la estrella de ese sendero ecológico didáctico que es el mariposario la composta que sale de la lombricomposta perdón es para nutrir al mismo parque metropolitano así es nosotros tenemos dentro del sendero un vivero un vivero y entonces ahí generamos nuestra propia nuestra propia composta muy bien Ana María Verao Romero de Fovista Estadio nos dice yo tengo dos nietos de 14 y 8 años me gustaría ganar la media beca para que disfruten el medio ambiente y conozcan la naturaleza pues es un proyecto muy bonito y Ana María cree que a cualquier niño le gustaría muchas gracias por el programa y bonito día gracias a ti Ana María por sintonizarnos ya estás participando y Mercedes Álvarez de Valle del Álamo tengo tres nietos y me gustaría que conozcan todo lo del medio ambiente la composta y todo lo que van a enseñar a Mercedes le gustan todos los temas quedamos en Vive Eco y nos manda muchos saludos ya estás participando con muchísimo gusto también Mercedes pues las abuelas se hacen presentes en Vive Eco ¿por qué será? saludos precaución saludos a las abuelitas que les encanta tener a los nietos en vacaciones pero a veces pero más en un taller de verano que padre ya antes de hacer la rifa de estas dos medias becas los datos concretos del costo de la semana hacer énfasis que no se tienen que tomar las cuatro semanas los horarios y niños a partir de qué edades a qué edades pueden participar en este curso de verano por favor ok bueno el taller es de lunes a viernes de nueve de la mañana a una de la tarde es en dos grupos hasta 25 niños en ludoteca que son de 3 a 5 años sin pañal y sin biberón eso es muy importante para nosotros tenemos el otro grupo que es de 6 a 12 años que sean niños curiosos creativos y exploradores ahí los esperamos el costo por semana es de 650 pesos incluye dos playeras material de trabajo y un ejemplar de la revista La Ojeada tenemos el teléfono 3630-0323 para mayores informes ahí les podemos decir sobre los precios especiales cuando llevas a tu hermanito algo importante es que de una a dos de la tarde tenemos lo que es la estancia post-taller que es una hora de margen que les estamos dando con un costo extra para quien no alcanza a llegar a la una de la tarde mayor información también en nuestra página del parque parquemetropolitano.com y en posima.mx y que se pongan en contacto ya porque si el cupo limitado es de 25 niños hay que llamar para inscribirlos ya ya ludoteca 25 niños y por semana de 6 a 12 esperamos 125 niños por semana ok se comunicó Leticia Rivas de la colonia constitución quiere que su sobrina aprenda pues son temas de interés y todo lo que aprende es bueno pero sobre todo es muy bonito participa por la media beca pues tenemos llamadas aquí llamadas allá y quien va a ser la mano santa quien va a ser la mano santa de las dos medias becas ojalá que le toque una bolita pues yo digo que anda en representación de las mariposas es para Graciela Gojón Suárez y a ella le interesaba para sus nietos efectivamente para sus nietos seguramente pero ya aquí está y la otra media beca quien se la lleva mucha suerte abuelas mamás tías las abuelitas presentes Almadelia Herrera ella es su hijo quiere llevarlo al parque pues ahí ahí los esperamos no se van a arrepentir será el taller del verano de su vida ándele Graciela Gojón Suárez y Almadelia Herrera nosotros nos comunicamos con ustedes después del programa para darles las indicaciones de cómo pueden hacer válido el obsequio recuerden el curso comienza el 20 de julio y pues que más les decimos teléfono del parque metropolitano para información directa por si alguien no tiene facebook ok les doy el teléfono del taller 3630-0623 ahí les estamos dando toda la 3630-0323 ahí les estamos atendiendo para darle la información que les haga falta y pues ya ahí está no le piense más los cursos de verano del parque metropolitano cuatro semanas si no puede la primera la segunda la tercera las cuatro mande al niño a que se la pase padre mande a la niña mande al niño mande a la niña al taller de verano a todos los primos sí muchas gracias por acompañarnos gracias a rosalba muchas gracias también a maría gracias a isabel que estuvo con nosotros en la primera parte del programa mañana mañana está bien padre el tema porque mañana vamos a hablar de la temporada de hongos ya está lloviendo y los hongos están saliendo vamos a aprender de todo tipo de hongos sí de todo comestibles no comestibles alucinógenos hay que aprender a diferenciarlos y también bueno pues como una alternativa para el consumo humano nos vamos muchas gracias Ale vámonos hasta mañana adiós haz eco vive eco es ¡Gracias!